Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Menkov y en esta mini guía de pintura veremos cómo pintar fácil y rápido madera con tono oscuro. El tono que os voy a mostrar es uno de muchos tonos que pueden emplearse para dar color a la madera. Este concreto da un aspecto a madera oscura natural, muy útil para pintar utilería de fosilvanos o árboles de aspecto siniestro. También es un tono que le queda muy adecuado para la temática de los no muertos. Lo primero que haremos será pintar toda la pieza con una mezcla de style Legion Draft y Abaddon Black en una proporción de 50-50. Con la base seca aplicaremos un lavado de Agrader Sheet a todo lo que hemos pintado. Con la shade seca comenzaremos a dar la luz. Si la pieza de madera está bien escúlpida solo necesitaremos dar unas pasadas muy suaves para ir resaltando la forma. Si por el contrario la madera es lisa iremos aplicando con cuidado un degrado de luz. En el caso de lanzas o cualquier objeto que sea largo, para crear un buen efecto dejaremos más oscuras las puntas y más claro el centro. De esta manera también crearemos un efecto de uso, dejando más vivo el tono de la madera por donde se maneja. Para crear las luces añadiremos a la mezcla inicial más style Legion Draft. Veremos cómo el tono de verde oscuro pasa a transformarse poco a poco en un tono más claro y amarillo. La luz intermedia la daremos con style Legion Draft sin mezclar. En este punto nosotros mismos vamos a ver cómo los tonos varían. Aquí lo aconsejable, en el caso de superficies grandes, es que los tonos de luz los pongamos salteados y no toda la superficie con el mismo tono. Esto le dará más realismo. Para los luces finales añadiremos un poco de un Shaptibone al style Legion Draft. Esto nos servirá para aquellos puntos más pulidos de la madera y enfatizar los bordes. Y con estos sencillos y rápidos pasos podéis dar una aspección interesante a esas partes de vuestras miniaturas que sean de madera. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura. Darle un me gusta si ha sido así para que esto ayude al canal. Suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.